Hola baizoneros y baizoneras, soy José Mafuente y esto es Mercado al Día. Y el mercado al día de hoy nos lo trae Winora Group España. Y en concreto dos productos que sé que os van a gustar. Productos de la marca XLC 1. Una tija de sillín para subir y bajar a toda velocidad. Y un sillín ultraligero para los más radicales de la carretera. Para los locos de las flacas. Para aquellos locos del ultraligero estáis de enhorabuena. Mirad, voy a empezar por el peso. Tan solo 90 gramos. Eso sí, a cambio, la construcción entera del sillín es carbono. Puro carbono. A pesar de ello, y de ser carbono, tiene, vamos a decir, entre comillas, la comodidad por su geometría. Raíles de carbono, alojados en soportes de carbono y la construcción de la carcasa, también carbono. Ponerlo sobre la mano y sujetarlo de esta manera es como sujetar el aire. Es realmente ligero. Ya hemos dicho que son 90 gramos. Nos gusta la estética porque el color carbono normalmente es un color que es atractivo. Estas rayas doradas le dan un extra de diseño junto con las líneas que estamos viendo aquí en color gris. Entonces, hacen que el sillín sea realmente muy bonito. Aparte de ligero, creemos que tiene una estética realmente rompedora. Es un sillín completamente diferente a lo que hemos tenido aquí en la redacción. Y sobre todo, a lo que os vais a encontrar en el mercado. Ligereza, diseño y vamos a poner, entre comillas, la comodidad porque esto es para aquellos que os guste lo ligero y sobre todo dar mucha caña a la bicicleta. Si queréis aligerar vuestra bicicleta, el XLC que distribuye Winora Group España es vuestro sillín. Y el otro producto que viene hoy a la redacción al mercado al día, nos vamos a lo más radical del mountain bike. Estamos hablando del enduro y del freeride. Y en este caso nos traen una tija telescópica XLC. El material empleado en la construcción de la tija es el aluminio 6061, pero con un tratamiento térmico T6, que le va a dar un extra de rigidez y fiabilidad a esta tija. La encorvadura que tiene aquí la tija es de 15 milímetros. Y luego la construcción y la forma de actuar la tija telescópica es neumática. La cabeza, donde se sujeta el sillín, está patentada y lleva el sistema que ellos denominan Low Profile. Es decir, una estructura realmente baja y muy fácil, muy fácil de colocar, en este caso, los raíles del sillín. Simplemente abrimos con la llave Allen, quedaría ensanchado la parte de introducir los raíles y volver a apretar. Ver un poquito la angulación del sillín y simplemente a funcionar. La largura total que tiene la tija, estamos hablando de 40 centímetros. El ajuste de la altura son 9 centímetros y medio. Y el peso que tiene la tija es de 640 gramos. Dos medidas disponibles de anchura, 30,9 y 31,6, que es la medida estándar de la gran mayoría de las bicicletas. Algo muy importante, estas tijas no se cortan. Las tijas telescópicas no se cortan. Pelagraría el funcionamiento y aparte de que quitaría la garantía de la propia tija. Existe también una tija con un mando con un bloqueo remoto. De acuerdo, es otro modelo que tiene también XLC para la propia tija y es el modelo SP-T04. Para aquellos que queráis no andar hurgando debajo del sillín, pues que sepáis que tenéis un mando remoto para colocar desde el manillar. Nos ha gustado muchísimo que a la hora de accionar la palanca, con el peso propio del cuerpo, baja de una manera suave, no es una manera brusca. Lo mismo que a la hora de retornar a la posición inicial. Retorna de una manera suave. Si hay algo que nos gusta aquí en la redacción, es que venga con las numeraciones para colocar la tija siempre a nuestra altura. Que sepamos cuál es nuestra medida. Nos ha gustado mucho y creemos tan acertado con los colores. El negro, el plateado y el azul le dan un toque de distinción. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.